Bueno, yo creo que es positiva, ¿no? Se están cumpliendo los plazos que habíamos marcado en un principio. Hemos tenido buenos resultados en los dos torneos, tanto en Lanzarote como en Elche. Y creo que estamos llegando a la parte final de la pretemporada en las condiciones que estábamos exigiendo la jugadora, ¿no? Un poquito más rápidas que el año pasado y con más continuidad en el juego. Y ya luego, cuando empiece la competición, pues se verá si hemos acertado, ¿no? Yo creo que llegamos un poco más rápidas, ¿no? No sé si quizás en mejor forma, pero más rápidas seguro. Creo que el año pasado estábamos muy espesas y nos costaba mucho la circulación de balón y sobre todo el balance defensivo, ¿no? Creo que fue la clave del año pasado. También es cierto que ellas no llegaron muy bien porque estaban teniendo la pretemporada, pero sí estaban más rápidas que nosotros y quizás nos costó el partido eso, ¿no? El no llegar rápido atrás. Creo que al final fueron como nueve goles que nos marcaron en contraataque directo, que son los que marcan un partido al final. Sí, yo creo que sí, ya lo estamos viendo, ¿no? Carmen Toscano es una jugadora que se está abriendo paso, que está teniendo minutos importantes dentro del equipo y que yo creo que a lo largo de la temporada va a estar ahí jugando momentos importantes. Creo que ha dado un salto cualitativo y para nosotros, pues lo quieras o no, es una jugadora más para la pelea, con lo cual nos va a subir la intensidad en los entrenamientos al resto de los jugadores de primera línea. Como siempre, un equipo muy fuerte a nivel defensivo, muy duro, muy rocoso y con un buen tránsito de contraataque, sobre todo a nivel de contraataque directo más que de segunda oleada. Sabemos cuáles son sus jugadoras peligrosas que las mantienen en el equipo y lo que tenemos que hacer nosotros es bien nuestro trabajo, ¿no? Tener paciencia en ataque, mover muy rápido la pelota y luego que no nos sorprendan en el tránsito defensivo. Yo creo que sí, que va a estar muy complicada, va a haber pistas donde va a estar muy caros puntual y como tú bien dices, esos equipos, también también el Elche ha hecho una buena plantilla al final. Todos sabemos que Porriño ha completado una plantilla para estar arriba también en la pelea y en su cancha es un equipo muy peligroso. Y yo también contaría con Valladolid, creo que se ha reforzado bastante bien y que siempre es un rival a tener en cuenta. ¡Gracias!